Un hombre fue agredido a balazos por un empistolado en el centro histórico de esta ciudad de Morelia, por lo cual quedó lesionado y fue auxiliado por unos paramédicos locales que rápidamente lo trasladaron a un hospital para que fuera atendido por los doctores, según la información obtenida por este medio. Con relación al tema, se pudo saber que el ofendido, de quien se desconocen sus generales, pues estos no fueron proporcionados por la policía, caminaba por la calle 5 de febrero y en un momento determinado, un sujeto desconocido se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones. Luego el atacante se dio a la fuga con rumbo incierto, mientras que la víctima quedó tirada en el suelo y fue ayudada por la propia agente, la cual llamó al número telefónico de emergencias 911. De esta manera, al sitio se desplazaron unos socorristas que le dieron las primeras atenciones al ofendido y lo subieron a una ambulancia para enseguida canalizarlo a un nosocomio local. Al momento se ignoró el móvil del atentado, mismo que ya es investigado por el personal de la Fiscalía General del Estado, por el objetivo de esclarecerlo, en todo instante apoyando el resguardo del evento delictivo con los elementos de la Policía de Morelia y el Agrupamiento de Seguridad Privada Tigre.